Bien, vamos a continuar con la configuración de la página principal llamada index.html. En la clase anterior, nosotros, como les comento, dejamos ya configurado e incluido las etiquetas necesarias para el espacio del header o donde va a estar incluido lo que es esta sección donde va el logotipo, en donde está esta barra. En donde van a aparecer los menús y cuando está en la pantalla configurada para un dispositivo móvil, me va a aparecer este ícono, ¿sí? Entonces, en un principio, lo que nosotros estamos configurando es para cuando estamos trabajando con un dispositivo móvil. También hemos dejado ya configurado la sección del banner, que solamente es para poner estos dos mensajes, que son datos personales y bienvenidos a mi página web, cada una con sus respectivas etiquetas y clases. Entonces, vamos a continuar, como siempre, vamos a ir incluyendo lo que es un título o, perdón, un comentario. Vamos a trabajar con la sección, ¿sí? Del menú principal, ¿sí? ¿Por qué se llama sección del menú principal? Porque vamos a utilizar la etiqueta main, ¿sí? Esta etiqueta main. Entonces, dentro de esta etiqueta main, nosotros vamos a hacer uso de una clase main, que nosotros ya dejamos declarada en un principio, al inicio de todo. Vamos a verificar de que ya esté ubicada esta clase main, ¿sí? Entonces, miren, tenemos aquí nómina, bueno, aquí todavía nos ha faltado, tenemos que nosotros incluirle lo que es la clase main, ¿sí? Déjenme ver aquí si está tal vez incluido, no, nos hace falta, tenemos menú, menú, allá, miren, tenemos aquí incluido lo que es main, ¿sí? Entonces, tenemos main, en donde ya está ubicada de, nos referente a la imagen que se está dándole el formato. Dentro de main, nosotros vamos a incluir de la misma manera que hemos estado incluyendo en los demás bloques lo que es una etiqueta sección, ¿sí? Y en esta etiqueta sección, de igual manera, vamos a utilizar una clase que se va a llamar info, ¿sí? Listo. Y dentro de esta clase, dentro de esta sección info, vamos a utilizar un div, ¿sí? Este div le estamos utilizando para ubicarle la clase contenedor, ¿sí? Que ya lo tenemos realizado, ¿sí? Y ahora sí, una vez que ya tenemos incluido, vamos a utilizar una etiqueta denominada article, ¿sí? No es para utilizar, por el significado artículo, sino es para poner información en espacios o en bloques, ¿sí? Es para poner información en bloques, entonces ya han creado esta etiqueta denominada article. Y vamos a utilizar una clase llamada info columna, ¿sí? Info, guión bajo, columna, ¿sí? Bueno, entonces como ya tenemos, como ustedes pueden observar, tenemos declarado la clase principal main, luego una sección, luego un div, y finalmente hemos incluido lo que es el article, etiqueta article, que como les comento, es para poner información en bloques. Entonces, dentro de este article, nosotros lo primero que vamos a poner es una imagen. Recuerden que yo les había mencionado que ya deben tener tres imágenes, ¿sí? Estas imágenes, vamos, tiene que estar ubicado ahí adentro de lo que es la carpeta img. Creo que les había mencionado que le pongan con el nombre de foto1, ¿sí? Y esta imagen también va a estar trabajada con una clase, ¿sí? Y esta clase se va a llamar info, guión bajo, img, ¿sí? Info, guión bajo, img. Entonces, hemos incluido ya una, la fotografía. Luego, dentro de la imagen, vamos a utilizar nosotros una etiqueta h2, ¿sí? Y esta etiqueta también va a tener una clase, ¿sí? Y se va a llamar info, guión bajo, título, ¿sí? Y dentro de h2 le vamos a poner el barrio, porque vamos a hablar de nuestro barrio. Aquí les había dicho barrio o sector, ¿sí? Vamos a hablar de nuestro barrio o nuestro sector. Y luego de h2 nosotros vamos a incluir un párrafo, ¿sí? Vamos a incluir un párrafo. Y este párrafo también va a tener una clase. Y se va a llamar info, guión bajo, texto, ¿sí? Y aquí es donde nosotros vamos a describir nuestro sector o nuestro barrio, ¿sí? Para el ejemplo voy a poner de mi sector, ¿sí? Le voy a poner aquí. El barrio de Bellavista de Caranqui se encuentra ubicado en el sector sur de la ciudad de Ibar. Este barrio se caracteriza por sus tradiciones ancestrales, como es la fiesta de, creo que es San Juan, ¿sí? ¿Sí? Listo. Entonces, yo describo a mi sector o mi barrio. Entonces, miren, yo hago esa descripción. Entonces, ustedes como ya saben en dónde viven, tienen que investigar, ¿sí? Luego de ello, simplemente lo que yo hago aquí es actualizar. Déjenme bajar un poquito esta ventana para poderle actualizar. Entonces, miren, si yo le hago clic a actualizar, automáticamente ya me sale, observen, la fotografía, ¿sí? Aquí el título y aquí el párrafo, ¿sí? Entonces, como se había indicado en la clase anterior, que nosotros aquí necesitamos que luego de esta pantalla principal se nos ubique, ¿sí? Tres imágenes circulares, cada una con su respectivo título, ¿sí? Para ello es lo que estamos nosotros incluyendo lo que es esta sección llamada Artic, ¿sí? Pero tenemos que irle configurando paso a paso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es incluir las diferentes fotografías. Entonces, miren, como ustedes ya están ya en tercer curso, lo que vamos a hacer es a optimizar el tiempo. Lo que está puesto en Artic y todas las configuraciones, hacemos un Control-C, nos ubicamos más acá abajo, hacemos Control-V, nos ubicamos más acá abajo, Control-V, porque necesitamos poner tres espacios, tres bloques. Entonces, aquí simplemente iría Fotografía 2 y aquí iría Fotografía 3. Aquí en vez de Barrio Sector era, en cambio, vamos nosotros a hablar referente a Mi Familia, ¿sí? Entonces, ahí va a estar el detalle. Y aquí, en el tercer artículo, voy a poner en cambio Mis Datos, ¿sí? Aquí, Mis, perdón, aquí, marquemos Mis Datos, ¿sí? Entonces, miren, aquí en Mi Familia ya eso ya depende de ustedes la extensión que le vayan haciendo el detalle. Entonces, yo le puedo, voy a ponerle un mensaje para que se pueda visibilizar el texto. Mi Familia se compone de mi mamá y siete, no son siete, perdón, y cinco hermanos. Entonces, ustedes le describen aquí, aquí puedo poner el nombre, aquí puedo poner los nombres, ¿sí? Solamente aquí le estoy incluyendo un mensaje corto para que se pueda visibilizar. Y en mis datos, ¿sí? En mis datos personales de igual manera. Entonces, aquí ya ustedes ponen una biografía. Entonces, nací, por decirles, en la ciudad de Ibarra. Mis estudios primarios los realicé en la escuela Juan Miguel Suárez. Perdón, aquí está mal. Eso, así es, Suárez. Puedo seguir ahí mis estudios secundarios. Los realicé en el colegio, perdón, no es en el colegio, en el seminario menor San Diego, ¿sí? Entonces, miren, yo estoy poniendo una descripción mía personal. Y bueno, de aquí me puedo explayar escribiendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago clic en actualizar y voy a ver que ya se me cargaron, miren mis, las fotografías, ¿sí? Igualmente, los H2, las retiquetas y los títulos, ¿sí? Entonces, miren aquí. Como ya tengo puesto esta información, ¿sí? Vamos de una vez aquí a... Vamos de una vez a ir complementando a lo que es la inclusión del mapa del sitio. Entonces, ya con esto he finalizado lo que es poner el menú principal. Cuando nosotros utilizamos main, estamos hablando del menú principal. Luego del menú principal, nosotros tenemos que incluir el mapa del sitio, ¿sí? Entonces, para incluir el mapa del sitio, le pongo aquí sección mapa, vamos de con mayúsculas, el comentario sección mapa del sitio, ¿sí? Voy a incluir un mapa del sitio. Y para incluir un mapa del sitio, lo que nosotros vamos a utilizar nuevamente es una sección, ¿sí? Y esta sección nuevamente va a tener una clase y la clase se va a llamar mapa. Dentro de esta sección, vamos a incluir un div, ¿sí? Este div ya es clásico porque vamos a utilizar la clase contenedor, ¿sí? Y dentro de este contenedor, vamos a utilizar otro div, ¿sí? Otro div que es para incluir el mapa del sitio. Y aquí vamos a utilizar una clase denominada mapa-iframe, ¿sí? Y dentro de este mapa-iframe, ya voy a utilizar yo un h3, ¿sí? Y en este h3 voy a poner donde vivo, por ejemplo, ¿sí? Donde vivo, ¿sí? Y voy a utilizar un párrafo. Y este párrafo voy a ponerle aquí barrio de la vista de Karanqui. Nada más, ¿sí? Entonces, como aquí necesito incluir mi mapa, ¿qué es lo que hago? Para incluir un mapa, lo que hago es me voy a un explorador, ¿sí? Me voy a Google, esto ustedes ya saben. Dentro de Google, me voy aquí a este menú, en la parte superior derecha, en donde están estos nueve puntitos y hago clic en donde dice Maps, ¿sí? Y en donde dice Maps, yo lo que hago es buscar. Por ejemplo, le pongo Karanqui, por ejemplo, aquí. A pesar que por aquí, Karanqui barra, ¿sí? Y me va a trasladar específicamente a este espacio, aquí. Entonces, mire, aquí es donde yo, o si no, le pongo Karanqui barra coma, a ver si le identifica barrio Bellavista de Karanqui, para estar más puntual. Conjunto Bellavista de Karanqui, vamos, o el polideportivo Bellavista de Karanqui. Mire, ¿sí? Entonces, ya tenemos aquí ya un acercamiento más a donde nosotros nos queremos ubicar. Es decir, que se acerque más a donde nosotros vivimos. Como ya tengo este lugar donde es mi residencia, entonces, yo hago clic aquí en compartir, ¿sí? Y una vez que estoy aquí en compartir, me voy aquí a este segundo, a esta segunda pestaña donde dice incorporar un mapa, ¿sí? Miren, ahí está. Entonces, donde dice incorporar un mapa, yo le hago clic en donde dice aquí copiar HTML, ¿sí? Te copio, está copiado, entonces, nos regresamos. Yo le voy a poner la dirección en la página web. Por favor. Nos regresamos a donde está nuestra página, ¿sí? Nos regresamos a donde está nuestra página. Y luego del párrafo, aquí simplemente le voy a pegar lo que yo copié de Google Maps, ¿sí? Miren, simplemente le pego. Por eso estaba puesto este e-frame. Pero aquí en white, no se olviden, aquí donde generalmente se pone 600, yo le voy a poner que me salga este mapa a un 90%, ¿sí? De la pantalla que yo esté utilizando. Entonces, con esto, creo que hemos dejado ya incluido lo que es las dos secciones. La sección de lo que es el menú principal y la sección del mapa del sitio. Si yo le hago esto, clic actualizar y me traslada a la parte de acá abajo. Ya tengo yo puesto aquí donde vivo, bueno, el barrio Bellavista y está incluido el mapa, ¿sí? Y este, como está conectado directamente a Google Maps, va a estar en línea, ¿sí? Dándome esa ubicación. Bueno, una vez que he dejado yo configurado lo que es la parte de index.html, lo que tengo que hacer lo siguiente es ir a configurar directamente las clases e inclusión de las respectivas propiedades. Entonces, ahora sí nos pasamos a lo que es la hoja de estilos. Y en la hoja de estilos, de igual manera, vamos a poner un comentario. Aquí en CSS se pone slash asterisco, ¿sí? Para poner un comentario y le ponemos con mayúscula sección, ¿sí? Del menú principal o informativo, ¿sí? Sección del menú principal o informativo y cierro con slash asterisco. Entonces, empiezo poniendo punto inc, ¿sí? Abrimos y cerramos llaves y vamos incluyendo ya formatos. Si voy a utilizar un background, en este caso se va a poner un plomo, sería numeral 3333, ¿sí? Luego voy a utilizar un color, dos puntos, y voy a utilizar el blanco que sería numeral, ¿sí? FFF en cambio aquí. Recuerden que hay que finalizar con punto y coma. Luego voy a decir que el text align que se encuentre todo dentro de este info, sea de... Me justifique, perdón, no me justifique, me centre, ¿sí? Y vamos aquí, la parte esencial, el margin top, ¿sí? Y le digo que esta información me presente restándome unos 50 píxeles desde donde está el final de mi banner, ¿sí? Ese sería, del banner, ¿sí? Le doy enter y le hago clic en actualizar. Entonces, aquí ya debió hacer algunos pequeños cambios. Entonces, vamos a ver si se actualiza. Bueno, es por la situación de este, vamos a borrarle el historial, ¿sí? Eso les va a pasar a ustedes también. Tenemos que borrar el historial. Porque se me queda configurado y no me permite visibilizar las actualizaciones. Miren, entonces, le borré el historial y ya está la imagen centrada. Está puesto el background, ¿sí? Ese plomito. Está puesto un texto que está dentro del color blanco, ¿sí? Y todavía nos falta ver esta imagen que se me haga un poco más arriba. Pero ya tenemos la primera configuración. Luego de ello, nos vamos en cambio punto info, guión bajo y mg, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en esto? Vamos a decirle, miren, que vamos a aplicar un border radius. ¿De cuánto? Del 50, no por ciento. Si no, perdón, no píxeles, sino 50 por ciento. Esto es para que a la imagen, a la imagen me haga circular a esta imagen, ¿sí? Además de ello, voy a decir que me ponga un border, ¿sí? Un border y este bordo tiene que estar más o menos de un grosor de unos 5 píxeles. Y si desean, ustedes le pueden ir ampliando. Pero le vamos a poner que sea de tipo sólido. Y vamos a ponerle un color, un RGB. Y este color, le vamos a mencionar, va a tener unos números. En este caso, le voy a ir incluyendo. Entonces, yo ya le tengo preestablecido, por ejemplo, 172, ¿sí? Aquí vamos a poner el número 99. Eso sí toca irle borrando lo que me presenta aquí. 99 y aquí vamos a incluirle el número 3. Con este ya nos sale el color que nosotros deseamos incluir. Bien, disculpas. Bueno, esperemos esto le pueda quitar ese espacito que me quede sin micrófono. Bueno, miren. Entonces, además de ello, le vamos a decir que lo que está en esa imagen sea un posición relativo, ¿sí? Que me haga una posición relativa. Es decir, que me pueda, que se pueda ir adaptando. Si nosotros a esto le hacemos clic en actualizar. Miren, ¿qué es lo que hice en el Info IMG? Primero, el borde radio, ¿sí? Es decir, que me utilice el 50%. Luego me dice un borde de 5PX. Vamos a hacer para que le noten ustedes la diferencia, ¿sí? Sí, está. Le puse 25PX y sea bien sólido. O sea, sea bien significativo. Y el color que le puse tomate para que combine con el título. Entonces, lo que podemos nosotros ponerle es de 5PX y creo que ahí ya se le puede notar. Y esto ya le afecta a lo que se fue incluyendo, ¿sí? Bueno, también vamos a ponerle, o vamos a afectarle, perdón, al punto info, guión bajo, título, ¿sí? Guión bajo, título. Entre, creamos esta, hacemos el llamado a esta clase y dentro del título vamos a decir que me ponga un tamaño más o menos de 1.30 píxeles, ¿sí? Entonces, igualmente, recuerden, hay que ir visibilizando. Miren aquí, como ven, ya cambió el tamaño, ¿sí? Estamos trabajando aquí solamente en lo que es títulos. Ahora vamos a afectarle a lo que es el párrafo. Entonces, lo que es el texto que dejamos declarado, 2.info, guión bajo, texto, ¿sí? Abrimos llaves y aquí le mencionamos o le decimos que el text align, ¿sí? Me haga un justif, es decir, me justifique como en Word. Y le decimos que me haga ya, o que se haga una pequeña separación de entre el título de unos 15 píxeles, ¿sí? Si nosotros esto ponemos actualizar, miren, se separó unos 15 píxeles entre el título y el texto y además ya está justificado, ¿sí? Y además ya está justificado, ya le estamos dando el formato que nosotros necesitamos. Aquí se puede ver claramente esta parte en donde se hace mención al menos 50, ¿sí? Al menos 50 píxeles. Esta parte es para que esta imagen se sobreponga sobre la fotografía principal, ¿sí? Bien, continuemos. Entonces, con esto nosotros hemos dejado configurado lo que es el Mind, ¿sí? Lo que es la sección del menú principal. ¿Qué hacen falta? Incluir tal vez algunas librerías, eso lo vamos a ir ubicando de acuerdo a cómo vayamos ya irle dando los aspectos necesarios, lo que es el efecto responsable. Recuerden que ahorita le estamos configurando solamente para dispositivos pequeños o dispositivos móviles o tablets. Luego me irá apareciendo para las demás configuraciones, ¿sí? Bueno, continuemos. Entonces, slash asterisco. Vamos a hacer la sección del mapa del sitio. Y cerramos con asterisco, slash. Entonces, lo primerito que vamos a hacer aquí es ubicar la clase punto mapa, ¿sí? Punto mapa. Listo. Aquí le ponemos un padding igualmente, como les dije, vamos a separarle de unos 15 píxeles al mapa del texto que está apareciendo. Cuando le vamos a decir que me aparezca un background, ¿sí? Que el fondo de este mapa más o menos sea un blanco. Entonces. Entonces, ahí vamos a ponerle de color en el mapa, vamos a ponerle de color blanco, el fondo, ¿sí? El fondo. Y también vamos a mencionar que todo el texto que se encuentra allí va a estar de tipo central, ¿sí? Entonces, nos trasladamos al mapa y vamos a actualizar. Entonces, miren aquí. Ya me salió lo que cogí centrado. El padding, la separación, ¿sí? Ya está entre mis datos. Y el mapa ya se encuentra con unos 15 píxeles separado. Está centrado. Estoy haciendo uso del 90%, ¿sí? El 90% que quedó configurado en el HTML. Luego, continuamos con lo que es el mapa. A ver, aquí ya pusimos título allá. Continuamos con lo que es el punto mapa H3, ¿sí? Vamos a trabajar con lo que es H3. Y en el H3 vamos a decir que me haga un font size de unos 25 píxeles, ¿sí? Entonces, si nosotros actualizamos, estoy solamente afectando a donde dice donde vivo. Si le actualizamos, miren, solamente le cambié a 25 píxeles, ¿sí? Y finalmente vamos a configurarle al mapa punto mapa P, es decir, al par, ¿sí? Y este párrafo le vamos a decir que me haga un text align, que sea de tipo justify o que me justifique. Entonces, si yo hago clic en actualizar, esto se me va a justificar. ¿Por qué se me justifica? Lo mismo, las mismas condiciones de aquí. En el caso que yo incluya más textos, simplemente me va a justificar tanto a la izquierda como a la derecha, ¿sí? Entonces, con esto nosotros estaríamos dándoles las respectivas configuraciones, al menos a las clases que nos interesa para que se nos vaya ya configurando lo que es la sección del menú principal, así como también la sección del mapa del sitio. Gracias.